Ahora si se puso bueno Ya se hizo con este jale Me traje un camionetón De Mazatlán a Nogales Y aunque venía bien cargado Ni en cuenta los federales Varios filos de la fila Desde Durango bajaron Y allá en mero Mazatlán Ahí me los entregaron Los puse la camioneta Y hasta Nogales llegaron Fueron varios los retenes Que crucen por Sinaloa Y de ver a Melalvínegras Va a cruzar todo Sonora Pero todo salió bien La carga está en Arizona Y vámonos pa' rollos chicos De Pehuanes Durango Con Javier Ríos Y esa es la corona del rey Fui nacido en California Pero de sangre chicana Mi padre de Mazatlán Mi madre regió montada Entonces corre por mil venas Pura sangre mexicana El despliegue entre al negocio Y siempre el entero parejo Mi padre se retiró Y el calé yo lo manejo Voy por debajo del agua Pa' que no se agüite el viejo No crean que estoy presumiendo Lo que pasa es que ando alegre Hoy que voy pa' Culiacán Con mal verde estoy pendiente Quiero que suene la banda Pa' entrar todos en el ambiente Pero que suene la corona del rey Fui nacido Pa' Javier Ríos Saludazos Complaciendo al viejón